Hola, hola, bienvenidas, mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí acompañándome otro video más. En el video de hoy les voy a estar compartiendo cómo hago mis cejas. Solamente utilizo dos productos, creo que es el... no es tutorial, pero creo que soy una persona que no batalla tanto con sus cejas. No sufro tanto haciéndolas, no uso tantos productos. Una rutina muy, muy, muy fácil, sin tanto rollo. Que no uso tanto producto, sí me tardo un ratito haciéndomelas, aunque a veces no cooperan para nada. Que hay unos días que, oh sí, me salió bien, derechita, me salieron parejitas. Y otros días que nomás no, no y no, no me sale la forma, no puedo. Como que todos tenemos ese día malo de cejas, igual en el cabello a todas nos pasa. Pero quería compartirles. Ya había hecho mi rutina de cejas hace como 10 meses, me parece. Entonces, estoy utilizando productos diferentes y por el momento me están encantando, la verdad. Les voy a dejar en la parte de abajo el video a mis cejas que hice hace como 10 meses para que vayan a verlo. Fue uno de mis primeros videos que empecé a hacer. Y a ver, ustedes digan si voy mejorando o qué pasa conmigo. Pues por el momento me gusta la forma de mis cejas, no está muy exagerada. Que digamos, no, trato que se vea lo más natural posible en ocasiones. Si es un maquillaje de día, trato que se vea más, no tan marcada la ceja. Y en cambio si es un maquillaje de noche, pues sí le doy como que un poquito más tiempo a las cejas. Pues nada, quédense a ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Comienzo peinando un poquito los cabellitos para después utilizar esta brochita angular que es de Echo Tools. Y voy a estar utilizando esta pomada de Anastasia Beverly Hills en el color Dark Brown. La verdad sí me gusta mucho. Está muy pigmentada. Al principio sí me asustaba el color, pero ya después si te acostumbras. Yo creo que todas sabemos el tamaño de nuestra ceja. Estos tres puntos, qué tan cerca da nuestro tabique nasal, qué tan alta y qué tan larga debe de estar. Esto es muy importante, no tener una ceja muy grande o muy pequeña. Yo principalmente comienzo marcando el ancho de mi ceja. Como ven en la parte de arriba casi no tengo cabellitos. Entonces marco un poquito, me salgo de la parte de arriba para fingir como si tuviera la ceja un poquito más gruesa. Voy trabajando con pequeños toquecitos y muy poquito producto porque este producto de Anastasia la verdad sí pigmenta bastante. Y si agarras mucho no te va a salir bien tu ceja. Tienes que trabajarla poco a poco. Como ven yo estoy, aplico producto poco a poquito para no equivocarme y así se me hace más fácil. Como les decía la parte de arriba la trabajo mucho porque hago como si tuviera la ceja un poquito más gruesa. Igual la colita me gusta que no esté tan gruesa pero tan delgadita. Y la verdad sí la largo un poquito porque siento que está muy cortita de la parte de afuera. La parte de adentro o de enfrente más bien voy trabajando ya con lo poco producto que me quede en la brochita poco a poquito. Me enfoco muy bien en difuminar esta parte de enfrente porque no quiero que se vea una marcota o se vea muy falsa. Aquí les marqué donde exactamente me enfoco difuminando. A veces utilizo el dedo para desmanchar un poquito o la brocha. Igual con los dos me ayudó bastante. Si quieres difuminar muy bien la parte de adentro de tu ceja para que se vea más bonita y más natural. Con un corrector bien cremosito y una brocha más o menos pequeña marco la línea que quiero limpiar y perfeccionar de mi ceja. De esta forma se ve más perfecta la ceja, más limpia. Como si hasta si tienes cabellitos esto te lo cubre muy bien. Después voy difuminando hacia abajo el corrector con la brochita. También me ayudo a limpiar un poquito con el dedo. Difumino mejor el corrector que me quedó. Y quieres enfocarte mejor en la parte de arriba porque como quiera abajo aplica sombra. Pero en la parte de arriba si no quieres que se vea ahí la marca del corrector. Esto también ayuda a que si tienes pelitos del segundo día que te salieron esto los cubre perfecto. Para terminar uso este gel. Para que mi ceja no se mueva y queden los cabellitos en su lugar y los acomodes mejor. Yo los peino hacia donde su nacimiento natural. Para que tenga un look más natural. Pues muchachas esto es todo lo que hago con mis cejas. Como ven una pintadita y la otra todavía la tengo que hacer. Espero y les guste y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.